¿Qué tal amigos? Las redes sociales son una herramienta muy importante que nos permiten, además de estar actualizados, poder acceder a ciertos beneficios. A través de OroOro queremos exhortarlos para que nos acompañen a través de las diferentes promociones, actividades y eventos. En esta oportunidad les contaremos de qué se trata con una invitada. Ella es Adriana Ramírez, una mujer entusiasta, promotora, entre otras cosas, de grandes eventos. Y les tengo acá estos detalles, estos bonos de cortesía para un gran evento. Adriana, ¿de qué se trata? A ver, pues este sábado 17 de noviembre ya, este mismo sábado, en la Institución Educativa General Santander vamos a traer al Negro Lucumí de Sábados Felices a que presente su show, un estándar comedy muy divertido para toda la familia, para que asistan con sus hijos o con sus familiares, no hay distinción de edad, ya lo saben. Entonces, muy invitadísimos. 8 de la noche, ingreso 7 de la noche. Muy bien, a este número de celular se pueden comunicar para las personas que quieran acceder a Última Hora y que no han podido adquirir estos bonos. Pero estos bonos son de cortesía para ustedes. ¿Cómo pueden acceder a ellos? Muy fácil, darle me gusta a OroOro TV y además participar con una opinión, con un concepto. Y de esa manera vamos a sortear estos bonos espectaculares. Adriana, muchas gracias. Y ahí estaremos viendo a Lucumí. Sí, perfecto. Mira, las personas que quieran acceder a las boletas pueden ir a Lucho Giraldo Restaurante, a Giraldo's Licorera, que es la tienda El Flaco Miller, o si no, a las instalaciones de Totogol, que son las sintéticas que quedan al lado del monumento El Colono. Ahí vamos a estar nosotros con el tema de las ventas de las boletas. Se están agotando. Y pues participen, no sé, pongan cuáles son los puntos de venta o algunos patrocinadores del evento para que se las lleven. Muy bien, espectacular Lucumí en Granada. Estos pases son para la gente que opina, que le da me gusta a nuestro canal y acceden a estos beneficios. Y el público en general, porque son corticas, ¿no? Son poquitos los pases de cortesía, así que apresúrate, quedan pocas horas y queremos que todos puedan ver este espectacular evento por primera vez, ¿no? Por primera vez en Granada. Siempre por primera vez. Hace tres años estuvo Peter, esta vez está el negro Lucumí, un evento familiar y diferente para todos en esta temporada. Chéverísimo, ¿no? Ya, para empezar vacaciones. Muy bien. Suscríbete y opina.